Aún se mostraba frío, ahora todo lo contrario. 30 en Monclova, 24 para la zona de Zacatecas, 27 para Durango, 28 en Piedras Negras, 24 en el área de Saltillo, 25 para la zona de San Luis. 20 con 22 en Tijuana, cielo medio nublado, mínimas frías, máximas ligeramente templadas, agradables. Detalles en Ciudad Juárez, 6 con 20, medio nublado, mínimas frías, máximas alrededor de los 20 y los 21. No hay nubosidad, no hay precipitación, si acaso de forma parcial algo de nubes en la zona de Torreón, máxima 25, mínimas frescas, máximas templadas. 6 con 23 para la zona de Chihuahua, medio nublado, las mínimas aún entre los 6 y los 7 grados, máximas hasta de 23. Parte noroeste de México con temperaturas entre los 29 y los 31 para la zona de Culiacán, Los Mochis, Ciudad Obregón, Hermosillo, 29 en La Paz y en la zona de Los Cabos. La nubosidad se concentra en esos sectores y algo también de forma ligera o parcial para la parte oriente y sureste mexicano. Las temperaturas llegan hasta los 23 o 29 en Poza Rica, Jalapí, Veracruz, 31 en Tuxtla, 29 en Mérida y Villahermosa, además de la zona de Cancún, 30 para Campeche. Desde aquí el reporte del pronóstico que desea en Milenio Televisión.